buenos días florecillas y florecillas como estáis por ahí espero que muy bien en el vídeo de esta semana voy a estar compartiendo algunos trucos que yo haya ido aprendiendo a lo largo de todo este tiempo utilizando procreate y que a mí me han valido y me han sido muy muy útiles y espero que a vosotras y a vosotros también en este vídeo no vamos a estar viendo cosas de puro dibujo como trucos o así a la hora de dibujar o de pintar con procreate sino que se va a ceñir un poco en cuanto a lo que viene siendo la aplicación o el programa así que bueno no me rollo mucho más y vamos a comenzar el primer truco o el primer consejo que os quería dar es acerca de esta barra esto es súper intuitivo es dependiendo del pincel que tengamos seleccionado en la herramienta pincel esto lo único que significa es tamaño de pincel opacidad de pincel que siempre para hacer degradados o para hacer cualquier detalle que le queramos dar una riqueza de tonalidad una riqueza de intensidad en ese tono y en ese pincel nos va a venir muy bien y luego hay una cosa que yo no sé si sabéis que es mega útil que es que hay veces que en este lado a lo mejor yo que sé no te viene bien que sepáis que esta herramienta se puede mover esta barra se puede mover de arriba abajo y luego si sois zurdos por ejemplo nos podemos venir a acciones preferencias y marcar este botón de aquí y nos movería la barra a este lado que hay veces que pues no sé cómo os trago cómo trabajáis vosotras y vosotros pero hay veces que a lo mejor la barra aquí no es útil y es mejor como tenerlo por aquí para tenerlo todo en este lado que son estas herramientas de pincel goma que suelen ser como más utilizadas así que sepáis que eso podéis moverlo tanto de lado como arriba y abajo según os haga falta el segundo tip que os quería comentar es acerca de la presión de la pluma hay veces que con pinceles tipo el 6b cuesta que marque me va a venir por ejemplo aquí que es más clarito cuesta como que se marque bien o a pesar de que tenga la opacidad a tope cuesta o a mí me parece que para que saque una línea más nítida me parece que como que hay que aplicar más fuerza y esto se mueve se puede modificar en presión de pluma mira si nos venimos igual a acciones en preferencias editar presión de la pluma yo trasteando mucho llegué al punto en el que si más o menos establezco esta curvatura dentro de esta opción me va a dar como una línea a la que yo necesito menos fuerza obviamente porque estoy tocando toqueteando la presión entonces a mí me venía muy bien porque sí que hay veces que con él sobre todo con esos lápices que son más texturizados a veces como que parece que tienes como que apretar un montón la pantalla y me daba bastante cosa entonces mira la diferencia entre esta curvatura el tipo de línea que me hace y si lo reseteo y lo hago normal es como que en la misma presión cuesta más que se vea el pincel así que bueno por ahí os dejo ese truquillo el tip número tres viene con algo que a mí me parecía enervante al principio y es que hay veces que estás pintando y a lo mejor sin querer con el dedo o con el dorso de la mano vas como se van marcando como este cierto tipo de puntitos si cambio por ejemplo el pincel para que se vea más claro mira vas a lo mejor tocando y se van haciendo estas pequeñas marcas que luego para quitarlas te vuelven loco y loca entonces para poder deseleccionar o para poder evitar que pasen estas cosas hay una opción y eso es igual venirnos a acción preferencias y justo debajo de edición de la presión de la pluma está control de gestos en control de gestos si de activamos el disabled touch actions que es como eliminar esas pequeñas acciones que damos que no tiene ningún sentido nos va a respetar que utilizamos por ejemplo los los dedos para hacer ampliaciones para mover el lienzo pero ya este tipo como de pequeños toques no se van a ver y a mí me dio mucha paz mental esto en seguimos con esta parte y es que muchas veces cuando queremos dibujar o queremos dibujar cosas que sean más tipo arquitectura o cuando necesitamos líneas rectas aparte de que existe un comando directamente cuando se pinta os voy a enseñar dónde está la cuadrícula para poner líneas guía porque al principio me parecía que este programa no lo tenía y sí que lo tiene y cuando nos vamos a acciones en vez de preferencias le vamos a dar o le vamos a marcar el lienzo lo que sería canvas y aquí está la opción de marcar las líneas guía estas líneas guía como veis aparecen es una cuadrícula puede ser si le damos justo debajo a editar líneas guía podemos tener diferentes como diferentes líneas como perspectiva isométrica perspectiva en general o simetría y dándole a la cuadrícula de 2d debajo justo podemos editar como queremos que sea la opacidad de estas líneas como queremos que sea de grande este cuadrado o estos cuadrados así que es bastante bastante útil luego también si queremos hacer líneas que vayan muy o que vayan justo respetando la línea como evitar que se mueva o que movamos nuestros el pincel y haga líneas rectas le podemos dar aquí en marcar en este botón que es asistencia de dibujo entonces marcándolo ahí directamente le bajamos un poco aquí vamos a poder hacer líneas que sean rectas y que nos vaya respetando esta cuadrícula y veis no nos permita movernos sino que sólo van a poder hacer líneas rectas si quisiéramos que las líneas fueran más inclinadas por ejemplo tendríamos que dar perspectiva isométrica entonces aquí nos podríamos también hacer líneas pues eso que vayan en la dirección que quisiéramos básicamente también tener en cuenta que cuando ya no queramos este esta cuadrícula y queramos pintar normal hay que volver a deseleccionar esta herramienta porque si no te va a mantener a pesar de que no se vea ese grid o esa cuadrícula la base que respetando así que des existe de seleccionar la para que se pueda otra vez volver a pintar normal el tip número 5 que del que os voy a hablar es acerca de la selección esta es la herramienta de selección aquí tenemos un montón de maneras para poder seleccionar tanto automático manualizada rectángulo elipse y hay veces cuando hacemos una selección por ejemplo en cuadrado y el dibujo tiene como demasiado detalle está tramado que nos muestra que está seleccionado y que no puede ser complicado de ver hay una manera de hacer que sea menos o más visible y esto es piniéndonos otra vez a acciones preferencias aquí abajo mirad a ver se ve bien yo creo que si podemos seleccionar la opacidad que queramos que tenga ese tramado sobre todo para tener muy muy claro qué es lo que está seleccionado y que no el tip número 7 sería en cuanto a la herramienta de la flechita y es que muchas veces voy a hacer para esto para enseñaros lo una nueva capa y otra nueva capa para por ejemplo tener yo que sé una forma con este pincel está bien pasa que a veces queremos centrar la imagen y no sabemos cómo porque no nos aparecen unas líneas guía como tal para ello es las líneas guía las podemos seleccionar justo en el botón de la flechita y marcar o desmarcar esta opción de aquí que es snapping si la marcamos tras tocar estos valores también para que veáis cómo funciona y tal pero una vez lo tenemos marcado mirad nos van a salir un montón de está demasiado alto un montón de de líneas y con esto lo que vamos a poder es marcar bien donde está el centro y tener centrado y eso conseguir centrar nuestra imagen sin tener que andar ahí como a ojo de buen cubero intentando saber si está bien centrado o no para el tip número 8 nos vamos a venir a esta parte de aquí y es que hay veces que cuando tenemos un pincel seleccionado por ejemplo vamos a hacer alguno que sea más festivo este por ejemplo y ahí digo hay pues necesito borrar y necesito borrar con el mismo tipo de pincel porque es pues eso lo que necesito en ese momento y en vez de tener que venirnos todo el rato a esta herramienta de borrar o esta herramienta de goma es muy muy fácil si pinchamos y pulsamos nos va a cambiar de igual el pincel en el que esté el borrador que va a cambiar al directamente al pincel que tiene el pincel el tipo de pincel que tiene la herramienta de pincel así que otra vez os lo voy a enseñar por ejemplo vamos a cambiar si tenemos este pincel de por aquí mirad la textura que tiene nos va a seleccionar el mismo tipo de pincel que tiene la herramienta pincel el siguiente truco es en cuanto a capas esto es algo básico y sencillo pero también os voy a decir alguna cosilla que descubierto que aún me ha solucionado la vida en muchas ocasiones y es que aquí está estos dos cuadraditos es la herramienta de capas como igual os decía creo que ya no sé si lo decía antes pero bueno este más significa poder sumar capas no si arrastramos hacia el lado izquierdo vamos a poder duplicar la vamos a poder bloquear la vamos a poder eliminar luego si en contrario arrastramos hacia el lado izquierdo nos las va a seleccionar y también podemos hacer grupos con las capas que queremos seleccionadas dándole a grupo igual se le puede poner visibilidad no poner visibilidad hay una herramienta y hay una cosa y es que hay veces que necesitamos quitar la visibilidad del resto de capas por lo que sea y hay una opción muy sencilla en vez de estar pinchando cada capa a ver qué pasa y es la capa que queramos mantener visible y el resto quitarle la visibilidad es mantener la pulsada y mirad automáticamente todo el resto de capas se va a poner invisible y al contrario volvemos a pulsar cuando queremos que esas capas vuelvan otra vez a su visibilidad el tip número 10 y ya vamos por la mitad es que hay veces o no sé si os pasa que estamos trabajando con el lienzo muy ampliado y queremos volver otra vez a volver a ver la imagen completa entonces no hace falta estar como haciendo pellizquito pellizquito sino con un pellizco grande otra vez la imagen vuelve a ocupar toda la pantalla entonces hay veces que también sobre todo para cuando quieres ir rápido viene bastante bien y así puedes tener una visión completa de toda la imagen que tienes ahora os voy a hablar de todas formas de otro otro tip o otra manera para poder ver todo toda la imagen completa mientras tú estás trabajando en un detalle por ejemplo el tip número 11 va a consistir justo con lo que os venía contando y es que hay veces que cuando estamos trabajando a lo mejor yo que sé en el color de una parte en concreto y queremos ir viendo como esas tonalidades o esas formas lo que estemos dibujando que está más o menos relacionado o está armónico o bueno para ver más o menos cómo está yendo en un plano general sin tener que estar todo el rato reduciendo la imagen hay una opción que es en acciones canvas o lienzo y marcar referencia y nos va a aparecer este cuadrito de aquí que nos va a dar así nos va a dar como la imagen completa a pesar de que nosotros estemos trabajando en una manera ampliada nos va a dar pues eso todo una opción general una vista general de cómo está quedando aquello que estamos pintando y si nos gusta si no si vemos que hay que cambiar o lo que sea es muy muy útil esta herramienta como ilustradores e ilustradoras que somos muchas veces necesitamos saber cuánto tiempo nos lleva el hacer una pieza entonces hay una opción muy muy sencilla y muy fácil y es que si nos venimos aquí a acciones canvas y canvas información o información del lienzo tenemos un montón de aquí botones que nos va a dar eso un montón de información acerca de cuando se hizo este documento las dimensiones que tiene y luego bueno estoy trocateando lo porque en estadísticas aquí nos va a dar el tiempo que nos ha llevado el crear esta imagen a mí en concreto yo supongo que está contando todo esto que estoy haciendo ahora pero pongámosle que he tardado una hora y media una cosa así en hacer esta ilustración así que tenerlo eso muy en cuenta y también tener en cuenta que si este este lienzo por ejemplo lo duplicamos porque queremos hacer que sea alguna variación o queremos hacer lo que sea si este lienzo lo duplicamos dándole aquí cuando en este nuevo lienzo duplicado empecemos a trabajar que sepáis que va a seguir contando el tiempo anterior el tiempo no se resetea con lo que el tiempo se sigue sumando así que eso por ejemplo cuando queremos hacer o eso me venía muy bien por ejemplo para saber cuánto tiempo he tardado en un proyecto como por ejemplo el que ha sido el de la guía de educación que hace poco e ilustrado este está todas estas imágenes las fui duplicando 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 entonces lo que me ha dado al final es que yo he tardado más o menos no sé si he duplicado todas 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 las imágenes pero a mí me sale que 14 horas más o menos puede ser un computador de lo que he tardado sólo en hacer directamente las imágenes pintadas así que que sepáis que eso que puede ser una buena herramienta para contabilizar o para meter parametrizar un proyecto vuelvo a la imagen de antes para el tip número 13 ahí la pobre le estoy dando todo el rato y es que hay veces que eso que necesitamos cambiar el tamaño del lienzo o necesitamos cambiarle la resolución y en esto se puede hacer en igual acciones lienzo o canvas y crop and resize que sería como cambiarle el tamaño o recortar aquí directamente podríamos ampliarlo lo que quisiéramos pinchando así pero si queremos tener una ampliación o una disminución del lienzo lo podemos hacer de manera claro mucho más controlada dándole aquí a las herramientas estas a las características y aquí le podríamos cambiar si queremos que cambie en píxeles pinchando nos va a abrir si queremos que este tamaño cambie a milímetros centímetros bueno en este caso píxeles o pulgadas y luego también en esta parte de aquí le podemos cambiar en el dpi le podemos cambiar la resolución que queremos que tenga en este caso este está o este lienzo tiene una resolución de 132 pero le podemos cambiar a 72 a lo que fuera entonces eso pues nos va a hacer que claro que el tamaño de este documento o de esta pieza sea mayor o menor el consejo número 14 va a consistir en color y nos vamos a venir a esta pero que a este pequeño circulito de aquí y esto va a consistir en que por ejemplo si yo estoy pintando con este morado y necesito volver o hay veces que estamos trabajando con dos tonos entonces necesito volver al tono anterior lo único que tengo que hacer es mantenerlo pulsado y va a cambiar al tono anterior no muchos más tonos sino sólo al tono anterior si lo volvemos a pulsar nos vuelve a aparecer el morado si lo volvemos a pulsar nos va a volver a aparecer el amarillo siempre jugando con los dos tonos que tenemos primeros el tip número 15 consiste o va a consistir en el pen hay muchas veces que estamos pintando y todo el rato tenemos que andar cambiando voy a hacer una capa nueva justin case y tenemos que estar pintando y luego si queremos borrar le podemos le tenemos que dar otra vez a la herramienta de borrar y luego volver otra vez a la herramienta de pincel y es que hay una opción y es que la parte plana del pen este es el de segunda generación con lo que no tiene que ser cargado pinchándole directamente sino este pensé carga mantén dejándolo así un pegadito a como con una atracción magnética directamente se pega al dispositivo y se empieza a cargar pero bueno yo no los digo por eso porque no sé si en los anteriores lápices estos de ipad tenían o tienen esta parte plana si le damos un doble tap en esta parte plana mirad aquí el doble tap nos va a hacer cambiar de herramienta a pincel y luego a borrador y luego por pincel y borrador entonces hay gente que yo supongo que esto no le gusta demasiado prefiere estar pinchándolo y marcándolo todo el rato entonces podemos hacer una cosa y es salirnos de aquí venirnos a donde tengáis a donde tengáis vuestro icono de ajustes nos vamos a venir a buscar el botón de el pen o el apple pencil y aquí lo vamos a poder marcar el off y esto nos va a hacer que cuando mucho por mucho que toque tenemos el pen no se vaya a marcar y desmarcar o no se esté cambiando todo el rato de pincel a goma el consejo número 16 va en cuanto a las paletas de color ya os digo que cuando haga el vídeo más enfocado en dibujo y pintura con procreate ya os hablaré más extensamente de esto pero que sepáis que hay una herramienta increíble y una manera increíble de exportar estas paletas de color y os lo voy a enseñar sabéis que si pinchamos y arrastramos se nos van a abrir las dos o las dos ventanas en conjunto esto también lo podemos mover de un lado para otro pero por ejemplo yo he visto esta imagen de aquí y me ha encantado entonces quisiera tener esta paleta como lo puedo hacer nos vamos a venir a la opción de paletas y esta imagen de google la vamos a pinchar y la vamos a arrastrar y la vamos a soltar y se nos va a hacer automáticamente la paleta o sea puede ser esto más increíble y más genial ahora tengo todos estos preciosos colores que incorporar dentro de mis ilustraciones así que ojalá sea útil porque a mí esto me pareció súper súper increíble nos vamos a venir ahora a hablar de capas y esto a ver igual es intuitivo no es muy difícil para añadir una capa pues sólo le tenemos que dar al más si queremos mover esta capa lo único que tenemos que hacer es mantener pulsado moverla para arriba moverla para abajo yo os decía acerca de la visibilidad de antes manteniendo pulsado el cuadrito del tic de visibilidad luego también si queremos unir capas siempre podemos eso si queremos unir por ejemplo de aquí esta capa a esta capa lo único que tenemos que hacer sería pincharlas y ya se nos unirían todas estas capas es como muy muy sencillo el tic 18 va en cuanto a cómo se pueden pintar dentro de esas capas si pinchamos hacemos un clic dentro de esta capa se nos va a abrir un menú desplegable y de lo más usado yo creo que hay es el alfa log alfa o el bloqueo de alfa si lo mantenemos con tic nos va a hacer que sólo podamos pintar dentro de esa capa no hace falta seleccionar no hace falta nada entonces si yo por ejemplo tengo seleccionado el pelo de esta chica y le he seleccionado el bloqueo de alfa sólo voy a poder pintar dentro de lo que viene siendo la capa y esto es mega mega útil yo lo utilizo mucho por ejemplo en líneas si yo tengo por ejemplo esta capa de aquí que es con la línea de la cara de la chica si tengo el alfa blog seleccionado puedo jugar con las tonalidades de esta de esta línea por ejemplo le puedo hacer que por aquí sea un poquito no sé si lo veis bien que por esta parte yo que sé sea un poco más rojo o a lo mejor quiero que toda la cara tenga una tonalidad diferente entonces a lo mejor yo que sé me vengo a este naranja y la línea de la cara me va a adquirir pintándola con el alfa log puedo pintar en la línea de de la cara por ejemplo y hacer pues eso que tenga diferentes tonalidades vale para la capa para pintar cualquier cosa el tip número 19 esto es una cosa básica pero luego ver con el tipo número 20 que vais a alucinar y es que como se o seguramente lo sabréis dos tips siempre nos va a hacer como lo que sería el control z echar para atrás todos esos pasos que hemos hecho si mantenemos pulsado nos va a echar atrás del todo y si damos doble tri doble tap con tres deditos nos va a hacer como esos pasos para adelante volver al estado que estábamos antes como para atrás y para adelante y si mantenemos pulsados esos tres dedos va a volver a lo último último que hemos estado haciendo y ya para finalizar el tip número 20 con el que igual cuando yo descubrí esto alucine mucho y es que hay veces yo que sé por lo que sea necesitamos mover a otro documento a otra ilustración un grupo de capas o una capa o lo que sea entonces mirad si yo por ejemplo estas de aquí o bueno si estas de aquí las hago un grupo puedo mover este grupo de manera muy fácil a otra imagen que tengo fuera de aquí entonces lo único que tendría que hacer es pinchar este grupo arrastrarlo darle a galería pincharle a galería y pinchar dentro de la imagen que yo quiera traer a la que yo quiera traer estas capas y ya estaría estas capas dentro lo que sí que muchas veces no aparecen colocadas me aparece en un grupo sino que aparecen las capas separadas pero bueno sólo habría que volver a recolocarlas y ya estaría esto vamos me parece igual un truco súper súper útil es más que yo utilizo de vez en cuando así que espero espero que os sirva y nada florecillas no mucho más espero que os haya gustado que os haya sido útil este vídeo ya os aviso que para el día 2 que es el día internacional del libro infantil y juvenil quisiera hacer un directo ya sea por aquí por youtube porque todavía no sé muy bien cómo se hace los vídeos y los directos por youtube si veis cosas raras que hace el canal como que os da notificaciones o lo que sea que sepáis que estoy ahí trasteando cosillas y si veo que realmente se me hace bola pues lo haré a través de instagram así que si te ha gustado este vídeo ya para finalizar me encantaría que le digas un like también si no te has suscrito te agradecería muchísimo y te invito a que te suscribas también por último decirte que se puede compartir si quieres que estos tips se sigan conociendo así que me ayudaría muchísimo muchísimo a seguir creciendo el canal y seguir haciendo cositas así que nada espero que tengáis muy buena semana y nos vemos por la semana que viene así que chaito no 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 no